¿Qué es la cooperativa? Y da respuesta a todo un mercado que hoy está muy demorado en arrancar. Realmente la tecnología de las máquinas que tiene es de primera línea y eso hace que con pocos operarios se pueda producir en gran cantidad. El objetivo principal es que esté en contacto con el sector productivo, en este caso específico de la metalúrgica de posadas, para mostrar la capacidad de producción y que en su nuevo cargo de intendente a lo que es candidato, para que después vea qué podemos hacer para colaborar y además estar presente en la producción de posadas y dar mano de obra principalmente. Nos sentimos realizados cuando hay candidatos que se interese por la producción local.